Ofrecemos soluciones avanzadas de control y automatización para aplicaciones industriales. Nuestro enfoque principal se centra en la creación de medios de producción multifuncionales capaces de adaptarse a los cambios en la producción y optimizar los procesos, con el objetivo final de ayudarle a la industria a adaptarse a los nuevos paradigmas de producción. Desarrollamos algoritmos de control avanzado de robots a bajo nivel para realizar manipulación avanzada. También somos especialistas en el control de nuevas arquitecturas de robots, como robots de cinemática paralela, robots de cables y diferentes mecanismos mecatrónicos y máquinas especiales. Además nos especializamos en la automatización avanzada de procesos industriales complejos con el objetivo de alcanzar mejoras significativas en aspectos clave como la adaptabilidad, resiliencia, trazabilidad, repetitividad, ergonomía, rentabilidad y tiempo de ciclo de los procesos de producción. Colaboramos estrechamente tanto con integradores como con los clientes finales, lo cual nos permite introducir tecnologías de vanguardia en la automatización de procesos que hasta ahora no habían podido ser automatizados debido a limitaciones tecnológicas existentes. Nuestros clientes principales son empresas fabricantes de máquinas, así como empresas de fabricación y producción en diversos sectores como el aeronáutico, automoción o la energía. Gracias. Gracias.